Mira, estaríamos jugando si esto no fuera una puta mierda Que no hace nada Y no funciona No, no funciona No puede unirse el otro Estoy aquello solo Hemos entrado y salido 20 veces Y esto no hace nada Pues ahora, cierro el Cierra el Detailland entero y vamos a entrar A ver si así va, porque este hijo de puta No quiere ir PC señores, PC PC no, Detailland La gran maravilla Del universo Pues la API funcionaba perfectamente No mientas Funcionaba perfectamente, jugué con el Ori 20.000 veces, podía entrar y salir Cuando me daba la gana 20.000 veces, oh my god Please report Si, si, eh, hacks Pero bueno ¿Cómo jugaste 20.000 veces Archival, eres un puto loquillo Hombre, tema logroso Loquillo archival, loquillo Loquillo Una cosa muy increíble Loquillo, hace cositas Tiiiim, tiiiim Me doy con mi mismo ¿Hay eco? Si Si Que raro Estas flipando, no? No, tio Aún no me he drogado hoy No, mal Un poco de... He reiniciado El Detailland Voy a hacer... Es que, mira Cooperativa, internet Joder, es uno de dos Un poco de culo, adiós Vamos a ver si funciona Venga, venga Venga, huala Put Si Venga A ver si entra Ahora puedo Demos The best Game In the Worlds ¿Qué es esto aquí? Meow 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 Pues aquí Vena está intentando conectarse Conectarse ¿Dónde, tío? Si es su partida Oye Yo Que he visto una cosa Si cosa Yo Mía Negro Yo Oh Uh Alcohol 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 Oye, chival Mueve tu micro un poco Es que me oigo doble, tío No sé si será que te da eco o algo Tienes que ser tú Porque yo No, tío Es que os cae Ya, como soy yo Claro Siempre soy yo Si fuera yo sabría que soy yo Bla, 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 bla Yo no te voy a parar tanto Yo no te voy a parar tanto 20.000k, que guay No te voy a parar tanto Da gracias a José que funcione esto Porque si no Lo cierro y no vuelvo a entrar Y ahora desinstalo Tal cual Hasta la misión principal puesta Debería, pero yo un momento Porque voy a buscar una cosa Antes del mapa Sí, está puesta Hay que toque ¿Qué cosa va a pasar? ¿Qué vas a buscar? Cinta ¿Para qué quieres, cinta? Tú no preguntes ni punto Yo no pregunto No sepa preguntar Me venden una A la madena Cruel Hace 7.000 pavos Que hace 400 de daño Y 900 Más 341 De fuerza Estoy por comprármela, tío Un lucero de la alba Ah, un lucero de la alba 15.000 No, voy a comprarme esto Ya está No es paso No es espacio Vender Uh, lucero de la alba Un lucero de la alba D kilo No te razones No lo compres por el lucero de la alba Así que quiere... El lucero de la alba Es la lástima si... Lo pillara Es que no sé comprarme el lucero de la alba o la llamada cruel Lo tuyo es un... A la madera cruel A la madera cruel hace mucho más años Y solo es un nivel Dos niveles tengo que esperarme Oye... Necesito chatarra La monga es tu chatarra Hostia, es que tiene ¿Qué te pasa chival en la boca? Chatarra Yo... Chatarra Guau, ¿qué mod me recomiendas hacerme? Skyrim Mods Digo, yo que sé ¿Cuál tienes? ¿Qué has pillado? ¿Quién eres? No sé... Se pide un... Un... Un martírez o estoque hardcore Un martírez o estoque hardcore ¿Que dónde me lo puedo ni poner? Solo le puedo poner al Tizla Porque es el único que admite esas armas Tizla 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 O balita mágica Tesla Mejor, ¿no? Se lo voy a poner... Crear Fuah Sí... Ahora... Ya he creado mi arma Ahora la voy a mejorar incluso Qué ganas de ser 38 Archival Tiene una fuerza total de 2.000 Le voy a pegar un tortazo Le voy a mandar volando ¿Vamos? Vamos... ¿Qué me apagará? El laboratorio Tengo hambre, tío Hostia puta Yo te digo A la próxima que eso no funcione Me voy el tiro ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Esta joven es una basura archival Cuando te das cuenta La verdad, pero... Voy... Serio O sea... A la que... A la que me salga... Otro problema de que no puedes conectar Lo quito No es normal A ver si retomo... Muy grande estoy conduciendo ¿Subes? A ver si puedo No, ya no puedes ¿Qué hay que hacer? ¡Mierda! Está en misión principal puesta, ¿no? Si puedo mirar Súbramelo, por favor Hostia... No sé qué, no me sale ni el mapa No me sale marcado el mapa ya, tío Ahora me pone que estoy al otro lado A ver, ¿en qué quedamos, hijos de puta? Sigue la carretera Ya está Pues que puedo seguir la carretera Para un lado o para otro Es para atrás, en este caso, ahora ¿Y por qué no ponía que era para este lado yo? Y estaba yendo para aquí Esta gente, este mapa, no se aclara Este GPS es peor que el TomTom Y encima de esos coches para girar son la cosa más manca que hay ¿Para arriba no era? Sí Diría Sí, coche, tú te vas para abajo solo, va, tira por ahí, anda Archival, este juego si hicieramos una review No No, yo no me dignaría hacer una review de esto Aquí tienes mi review ¡Puta mierda! Gracias Yo lo hice ahí en el Speedball ¿Te acuerdas? Sí, esos tiempos en que aún tenías un poco de... Mal humor Concentrado en algo Mal humor, si es que me cago en la puta Por que no había chocado, tío, si no había nada ¿Y esta puerta qué? ¿Se abre o qué? O sea, ¿una puerta se abre? Lo has hecho tú o lo has hecho la puerta ¿Y esto? ¿Quién? ¿Has visto ese tío que ha aparecido de golpe? ¿El que me ha llevado por delante? Sí ¿Te cobro? Sí, porque a este coche le da por ir bajando solo ¿Sabes que tu cuello está fusionado con el asiento? Putente, tío Soy muy hardcore, chaval Mira, 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 el coche va solo, eh Pero solo es un... gira solo y también O sea, no, yo estoy girando... Mira, mira, yo estoy girando, ahora estoy girando Mira, mira el volante, eh Estoy girando y el coche va recto Jajaja Puto mierda el juego O sea, este juego no quiere girar, tío, con su puta madre Oye, fíjate, no tenemos cristal, sin embargo, hay sangre en el cristal Ah, yo no lo veo, o sea que tiene cristal Ah, yo sí Ah, yo sí Ah, sí Oye, pero no me has venido aquí Me he cargado el NPC, tío Me he cargado el NPC, tío Total, ¿qué más da? Si este juego es una puta basura Si no lo acabamos, no pasa absolutamente nada Oh, es una piedra Mira, 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 mira Aaaaaaah Entra, entra, vamos a hacer la visión con el coche Que me cuente si estuviera en la zona Es fuerte este tío, ¿has visto? Estoy cerrando y no se mueve Quieto, quieto Que tiene que subir No, no, si ahora veremos Ahora este tío empujó al coche fijo, eh Sabes que no puedo salir de aquí, ¿no? Porque no veo el camino Espera, deja que suba No sube él Vamos a ir a patanda Que se me escapa al negro Corre, ayuda al negro Este tío es negro o es blanco y se ha pintado el tatuaje Pregunto Blanco y pintado Es blanco y se ha pintado entero y se ha dejado el tatuaje O al revés, negro y se ha pintado Curioso Oye tú, personaje, ¿por qué tienes cuernos? ¿Tu mujer eres una cuernuda? ¿O eres tú el cuernudo, amigo? Amigo, te estoy hablando, no subes de tus aliados ¿Por qué me empujas, hijo de puta? En vez de amigo Puto amigo de mierda, hijo de puta ¿Has visto que va en monarca? Va escocido No, no, va escocido Porque no puede cambiar de arma No, no No, no, no Venga, venga, hijo Sí, ahora corres, hijo de puta ¿Por qué los un zombie corres? Cada vez de mi hago Bllllllllllll El Espíritu que miró por nosotros, arruinó de profundo y la oscuridad, y creó el cielo, y el mar, y la tierra, y la tierra. El Espíritu que creó el cielo y la tierra, y la madre, y la tierra, y la tierra. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Zack, ¡Zack, ¡Zack! Y ese de atrás, que ha aparecido cuando habíamos pasado. Hostia, me ha picado mucho el pie, tío. Me ha picado un bicho. Siempre te pican bichos, ¿eh, tío? ¿Qué pasa, tío? Cuando corres que hay bichos. ¿Ves? Peter Chiba, vamos a hacerlo lo grande. Toma, desafío completado. Vale, el resto. Tercero, por favor. No puedo curar. ¡Eh, tío! ¡Se ha tirado para atrás! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Hazty! ¿No se ha muerto, en serio? ¡Me ha roto una pierna! ¡Me ha hecho una fractura! 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 ¡Mira, mira! ¡Venga, vaya! ¡Es lo que más me gusta del juego! ¡Pero nada más! ¡El carnicero! ¡Te aseguras! ¡Oye, mira, mira! ¡Qué guay! ¡Se ve un cuadrado ahí al fondo! ¡No! ¡Es que la zona es un cuadrado! ¡Que se me fábrica! ¡Lol! ¡Anda, mira! ¡Por donde subimos el otro día! ¡What the fuck! Espérate, que este día es capaz de no bajar. No sé, aquí abajo. ¡Mirad la fábrica! ¡Ahora vamos por otro camino! ¡Pero nada más! ¡Que coloquillo! ¡Anda al aire! Debe ser el pariente de Jesucristo, ¿no? Pero... No, no, tío. No le mire a los huevos, por favor. What the fuck? Mmm, mal apellitivo. ¿Qué haces, tío, aquí? ¿Qué haces, tío, aquí? ¡Mirad un coche! Espérate. ¡Ah, es verdad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te pago unas cartas cojecas, eh! ¡Jeje! ¡Tome! Vale, yonkies, en serio. ¡Pero el juego está tan lento, si no! ¡Pero el juego está tan lento, si no! ¡Ey! ¡Me está pasando el juego. ¡Ey, que es una puta mierda! Este juego está tan lento, si no! Yo no lo odio. Uy, qué mal. Pues ahora te vas a esperar, porque yo voy a ver una cosa del inventario. Pues el tío se va solo. Pues que corra. Es que tengo una escopeta que parece un palo. Ah, ¿sí? Es como... Parece un rifle, más bien. Por el estilo este, mira. ¿Te has pegado? No, el tío está por aquí. ¿Qué haces, qué haces? ¿Pero qué viene este chungos? ¿Dónde vas? Mejor intentamos nuestros comentarios. Cuidado. ¡CALLOB DUTY! ¡CALLOB DUTY! Mira, 10.000 de experiencia. Pues lo hacéis. Escopetas... Es igual que Call of Duty. No funciona mierda. Ni de cerca, ni de lejos. ¿En serio? Hombre... Creo que la única escopeta que ha funcionado en todo el Call of Duty son las PAS-12 del MOA Warfare 2. Vamos. Y poco más. Esos son francotiradores. Eh... Para hacer de escopeta. ¿Te acuerdas? Lo sé, lo sé. ¿Qué piensas es esto? ¿Qué piensas es esto? No sé, pero delante hay un jefe. Bueno, no es un jefe. Son unos mariquitos. Chonk. Oye, oye. Que viene... Que viene... Que viene... Eh, pero el matón también hay que matarlo, ¿no? Gloria... Ah, sí. Lo tengo... Me quedo sin resistencia. ¡Guaca! El otro es invencible, no? Por lo que veo No Porque yo no le doy la vida Joder, ¿quién me ha matado? Hola ¿Tú también has muerto? Creo que sí que es invencible Porque fíjate Me va por culo Vete Te juro que este juego me está tocando mucho Los huevos A velocidades extremas Mira que en este tiempo me gustó Pero es que ya No sé por qué la versión PC me está ya Tocando La punta a la polla En serio Un explosivo, mátalo Va con un palo Un explosivo ¿Dónde? Entre tú y yo A tu lado Ah, un tío Joder, tío Es que Me dice Un explosivo, digo Miendo al suelo Es que es un suicida Ya está, tío Es que estaba viendo aquí Si había una mina o algo Un explosivo, un explosivo ¿Qué dice? Tío, habré pisado algo yo Y tú también Un creeper Ahí intentemos también Mejor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Amo a Ope Espera hasta el matrimonio ¿De qué? ¿De este? Tascar Venga No, que me saqué Lo que quiero A ver, libro A selva ¿Qué ha pasado aquí? ¿Haduker? ¿Haduker? ¿Sori open? LOL Al aire No Tío, que no viene Déjalo Bátame un palo, tío Por favor Un palo ¿Quieres tener misiones De lo mismo? Viajar en línea recta Cubrir un objetivo invencible De bichos que te matan De dos hostias Y que aparezcan Zombies de la nada Venga ¡Cenciona! Anda Una oz Brutal Yo voy a cambiarme de arma Que desbloquea un arma Por lo que veo ¡Hands down! O sea Cabeza no hace nada Si te fijas Game Informer The Edge ¡Hostia! Sí que hace cosas Sí, se apuntan bien Acabo de desbloquear Furia Archival ¿Por fin? ¿Ya tienes algo de furia? ¿Ha visto como lo he dejado? Curioso mazo Por cierto ¿Qué es el indicador de furia? ¡Hostia! ¡Hostia! Mira como lo has dejado Le he reventado el pecho ¿No? ¡Lol! Archival que es el indicador de furia Dios mío Esta cara Para posteridad La cual lo digo Toma F12 Foto Es más F12 así Esa de izquierda De tu vida Un círculo rojo Eso es ¡No está mal! ¿Los vemos algún día? No sé Nos atacan Nos atacan, ¿no? Ahí me estoy mirando las habilidades Se ha ido abajo del suelo Así que no te preocupes demasiado El tío se ha quedado aquí quieto Parado, por alguna razón No quiere moverse Estoy mirando las habilidades Porque yo no sé qué subirme ya A partir de ahora ¿Cómo lo hace para designar Lo que es un crítico y lo que no? No sé Con esto Supongo que es para arriba Después de esta zona que viene Creo que hay más peleas entre nativos Y algo más Y poco más Pero te digo que prácticamente pasaría de esto ya Es que esta es la peor zona Es el mapa más bueno Junto a la ciudad Pero es el que menos Hola ¿Dónde salió ese bicho? Sí, eh Qué puto Archiva, me tiraste, güey ¿Y yo cómo te puedo tirar Si no estabas ni delante mío? Anda ¿Por qué me has dejado subir? Me pongo un tortazo a la hostia Tú estás vivo Claro que sí ¡A suelo! Un asha leñado Hola Ya está al puente bajado No, 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 no Lo tenemos que matar, ¿no? ¡Qué bonito! Aquí rescatamos a la monteta que ella, sí Bla, 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 bla Y el jefe queda muerto porque es un giliboyas ¿Se ha cambiado ahora la tía por el tío? Te explicaré El jefe lo que quiere es esparcir los hombres Porque está como una puta catedral Porque dice que son hombres pasados Pero como somos inteligentes Él lo dejamos a tomar por saco Mientras el mapa carga cosas raras al fondo ¿Por qué va a hacer esta especie de TPS? ¡Ella sí que tiene vida! ¡Pong! ¡Pong! ¡Me está escurriendo, cabrones! ¡Que me pulen! A mí se me han pulido Porque este juego la he dado por no dejarme ver dónde estaba ¡Texas Ranger, madafoca! ¡Ja, ja, ja! O sea, estoy mucho más abajo que vosotros ¡Viva este juego! Eh, para que cuente cómo he disparado la cabeza Tengo que darle a bocajarro Ni que fuera el Borderlands esto ya ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¡Oye! Oye Archivo yo estoy abajo, fíjate Si pues aparece yo abajo y ella está aquí arriba ¡Muy bien! ¡Ah, ¿qué hacemos?! La contemplamos que va a muere No paso, voy a desensar a este juego La cual Fuck that La verdad es que el juego muy bueno no es Buena idea, pero no es ¿Y ahora por qué sacan tanto estos zombies, tío? ¿No tenéis un martillo, yo? ¿Qué ha pasado con el martillo? Una patada Corte ¿Dónde salen tantos, tío? Es que no Es que el tío está aquí arriba Pues que a ti no se podía mover cuando estaba yo Porque tenía Estaba rodeado de algo Me hace gracia que me esté pegando a alguien y no hay nadie Acércate, acércate, acércate Acércate He curado Bueno, pues conseguimos pasta ¿Qué coño? Ven aquí Zack Bueno, mierda Guardo aquí Borraban el juego ¡Ah! ¡Taca, taca! Fíjate Fíjate, es que está temblando Creo que está dentro ¿Tú lo ves? Está dentro de la roca ¿Ves la montaña? Sí, sí, tengo que subir A mí me tiran Ya es lo que faltaba, tío No puedo... ¡Ah! ¡Hostia puta! ¡Tío! ¡Nen! ¡Tío, nen! ¡Tío, nen! ¿Qué es? ¡Espawn infinito! Es que esto es solo bajada Mira, fíjate, fíjate Está dentro de la roca Atascada El fin Me va por culo Venga Escape, salir Venga ¡Qué arco de juego! Me va por culo, ya estoy ¡Hala! Hasta más ver Bueno, para hacer poco pasear del juego Y me voy a entrar solo Y me pone el volumen al máximo Ya es What the fuck? Oye, ¿estás vivo aún tú? Yo, yo he cerrado el juego Yo he cerrado, se me ha vuelto a abrir Y es como Se ha actualizado el juego con un sistema Que se ha actualizado el juego ¿Quieres? ¿Quieres el sistema? No, fuck that No, ahora han borrado el personaje ¿No? Se me ha como reiniciado todo Porque tengo el volumen al máximo Fuck that, tío Fuck that ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero salir Quiero salir Oh No más Nunca más Nunca más ¡Nos más ¡No! 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 ¡No!